incendio en el polideportivo de norte se estaba haciendo una quema controlada y debido al viento el mismo se propaga a un montón de leña y posteriormente al campo lindero con chalar de maíz se trabajó en la extinción del mismo y enfriamiento de la zona así lo informó bomberos de la ciudad de amstrong